Música Y Boca Calle llegó a Europa y estamos en Barcelona Ahora en la Barceloneta, en la plaza, en la plaza de la ciudad Pero vamos a recorrer todo lo que es la capital catalana Para disfrutar, experimentar y probar todo lo rico que tiene para pasar ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes Barcelona, te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona Haz un calor que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar Si supiera yo nadar Barcelona Mi mente está llena De cara de gente extranjera Conocida Desconocida Es rato ser transparente No existo más Estamos en Barcelona Y llegamos a uno de los lugares quizá fundantes De la historia de la ciudad Y de Gaudí Que sin duda es parte de la esencia Mercedes, estamos en casa Vicens Y esta es la primera obra de Gaudí Exactamente Es la primera casa diseñada por Antonio Gaudí En Barcelona Hoy en día tenemos seis patrimonios de la UNESCO Que pertenecen a este arquitecto Que tanto identificamos con nuestra ciudad Y que fue símbolo del modernismo Junto con otros autores Esta es la primera casa Que le encargan a este joven Gaudí Es un Gaudí Antes de que fuera concebido como gran genio El gran genio que es ahora Y nos gusta especialmente Porque forma parte de su lenguaje arquitectónico Que todo el lenguaje arquitectónico Que tendrá a lo largo de su vida Pero es el germen de toda su obra O sea que aquí inicia la historia Y esta casa es de finales del 1800 Esta casa está datada de 1883 Y se finaliza la obra en 1885 Es decir, tenemos que tener en cuenta Que es precursora de lo que después será el modernismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!